Hay un riesgo constante en que se encuentran automovilistas y peatones en un importante tramo y vea por qué se lo decimos. En verdaderos kamikazis se convierten automovilistas que circulan por la avenida Acapulco, en el municipio de San Nicolás. Y es que presas de la desesperación ante el intenso tráfico arriesgan sus vidas y las de otros conductores al circular en contra. Cada mañana, el tramo que comprende la avenida Patagonia hacia Miguel Alemán, a la altura de la colonia La Fe, luce como un estacionamiento. La fila de vehículos es interminable en la dirección rumbo al poniente, sin embargo, muchos hacen uso del popular agandalle para avanzar lugares sin esperar tanto tiempo. En esta imagen, se aprecia el momento en que varios conductores se salen de la fila para tomar en contra y apropiarse de todos los carriles contrarios. En esta otra, un automovilista acelera, pero no alcanza su objetivo y debe salir de la avenida para evitar impactar de frente a varios vehículos. Otros usan el estacionamiento de una tienda de conveniencia para esperar la luz verde del semáforo y sumarse otra vez a la vialidad. A pesar de que esta práctica es recurrente y peligrosa, no se aprecian agentes de tránsito vigilando la zona. Luis Besa, Noticieros Televisa.